Y acá estamos con un sinónimo de tortas espectaculares. ¿Quién puede ser que Mercedes Aguirre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz, feliz que estés acá con nosotros en esta industria casera. Es muy bueno estar con ustedes. Y bueno, miren esa torta. ¿Cómo no puedo hacer otra forma que tengo que traer algo de chocolate, que es lo que me encanta hacer? Es espectacular. Tiene más que combinarla con una rica, rica mermelada. Buenísimo. Es espectacular. Es muy buena la opción que tenemos para hoy. Así que bueno, traje una receta de familia para todos ustedes y la pueden ver. Es rico. Es una maticesa de chocolate que queda muy bien con una mermelada de frambuesas y tiene una combinación con naranjas, así que va a quedar muy, muy linda. Muy rica. La pueden conservar, la pueden usar para helados, para postres, para salsear, lo que quieran. Fíjense, ahí están los frasquitos que quedan muy lindas. Una idea de qué? De hacer desayunos y regalar. Y bueno, una opción perfecta sería poner como regalito también una de estas mermeladas. Así que es muy buena, muy rica y así que bueno, tengo muchas ganas de comenzar a trabajar. Mercedes, yo sirvo el desayuno y vos comenzás. Oh, por supuesto. Por supuesto. Así que yo me voy a cocinar acá porque realmente para mí es un placer enorme estar acá en este programa porque realmente nos enseñan las chicas unas cosas espectaculares. Y bueno, voy a poner mi humilde semillita hoy acá en este programa para deleitarlos a ustedes con una mermelada de frambuesa que es muy, muy rica. Fíjense, es simple, es fácil de hacer. La hago siempre en casa. Con mi familia adora esta mermelada, así que por qué no compartirla con ustedes. Yo lo que tengo acá para mostrarles son las frambuesas que fíjense que tienen un poco de agua porque por supuesto estas están congeladas. Y es a propósito que las traje así porque de alguna manera pueden hacerlas cuando ustedes quieran. Así que es importante que pueden usar mermelada de frambuesas en cualquier momento. Así que acá tengo frambuesas congeladas. Pueden ser ciruelas, puede ser cualquier otro tipo de fruta roja, también queda muy bien con este tipo de técnica de hoy. Frambuesas congeladas entonces vamos a colocar, y esto es importante decir, que por kilo de fruta siempre van a ir 800 gramos de azúcar. Es una técnica básica para hacer mermeladas. Por kilo de fruta 800 gramos de azúcar. Y la vamos a dejar de esta forma, así como ustedes la están observando, así de un día para el otro en la heladera. ¿Qué voy a hacer antes? Saborizarla con ralladura de naranja y fíjense que de alguna manera la ralladura la vamos a colocar en un primer momento para que empiece a soltar y desprender todo, todo su aroma. Una vez que está así, la vamos a tapar en film y recién después de 24 horas que estuvo sí o sí en la heladera, van a tener este resultado que están observando acá. Fíjense el líquido que largó. Imagínense que el azúcar va a formar parte como una sal, va a deshidratar y largar todo, todo, todo su jugo. Entonces una vez que la tenemos de esta manera, ¿qué nos resta hacer? Vamos a colocarle ahora sí el jugo de naranja para saborizar también a esta mermelada. Una vez que tenemos este resultado así, está toda bien disuelta el azúcar, lo que vamos a hacer es colocarlo en una olla. Ahí despacito, vamos a colocar todo junto en una olla. Y una vez que tenemos esto de esta manera, lo que vamos a hacer es colocarla en el fuego, ¿sí? En el fuego. Primero tiene que ser un fuego bien, bien fuerte, ¿sí? Primero tiene que ser un fuego bien, bien fuerte hasta que rompe el árbol. Y una vez que rompe el árbol, bajan a mínimo, mínimo, y van a continuar batiendo, revolviendo, cada tanto como para que no se les pegue por debajo esta mermelada. Si ustedes pueden tener un termómetro, tendría que medir aproximadamente de 105 a 107 grados, ¿sí? Fíjense la textura que tiene acá. Hierve y está esto sumamente, ¿sí? Sumamente denso. Y si ustedes observan con una espátula, tiene que caer en forma como si fuera de escama, ¿sí? Ahí va. Va cayendo en forma bien despacito y en trocitos. De esta manera, una vez que nosotros tenemos esta mermelada vista, lo que tenemos que hacer es simplemente envasarla. ¿Está? Y para envasarla lo que vamos a hacer es colocarla, ¿sí? Siempre sobre, siempre frasquitos que estén bien esterilizados, como siempre las chicas les explican acá. Y acá lo que vamos a hacer es, siempre los frascos bien limpios y a la tapita le vamos a colocar un poquito de alcohol como para que quede mucho mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Terminar y completar esta mermelada en un lindo frasco. Ya les digo, estos son muy lindos como para poder regalar, ¿sí? Bien hasta el tope, vamos a llenarlo. Y una vez que la tenemos bien envasada, lo que tenemos que hacer es encerrarla y darla vuelta, ¿sí? Vamos a darla vuelta de esta forma, así logramos que matemos cualquier tipo de bacteria que podamos tener. ¿Qué hacemos después? Si tienen ganas, acá lo que tienen son unos papelitos que fue a modo de decoración para tapar la mermelada, para que se luzca, ¿sí? Estos papeles son muy clásicos, muy modernos y vamos a colocar una cinta de papel madera como para encerrar nuestra mermelada. Y, obviamente, siempre coloquen la fecha de envasado y, por supuesto, ¿de qué es este sabor? ¿De qué es esta mermelada? En este caso, de frambuesa para todos ustedes. Así que, vamos a la receta y después hablamos un poco de cómo se conserva. Ahí está, viendo los frasquitos re lindos con esta torta de chocolate. Y para esta mermelada de frambuesas y naranjas van a utilizar azúcar 800 gramos, ralladura de naranjas, jugo de una naranja y, por supuesto, que esta receta es para un kilo de frambuesas, ¿sí? Ahí está la receta terminada. Ahora, fíjense cómo están los frasquitos súper divertidos y lindos como para que regalen, ¿sí? Siempre regalen que quedan muy, muy bien. Es una buena opción, una combinación impecable, chocolate, frambuesa, un café. ¡Ay, queda tantito! Ya están, hay que armarse y que agarrar el plazo y empezar a probar todo esto. Pero antes de probar, hay que hablar siempre del tema de la conservación, como bien es este programa. Así que acuérdense que tiene que durar un año, ¿sí? Es un poco oscuro y se abren porque se tentaron mucho. Ok, 20 días en la heladera y lo conservan siempre en la heladera, ¿eh? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor. Un gusto. Y un placer estar acá. Así que muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, seguimos con Noemi. Y bueno, y aquí estoy.